Soy, 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 soy Soy, 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 boom Bienvenidos nuevamente aquí de Las Vegas, nevadas Latino Junkie Gracias a todos esos suscriptores y los que no Subscribe para que todos los programas le lleguen a ustedes Primero que a todos los que, a todo alrededor del mundo Nuevamente aquí, otra vez en el estudio, con una persona súper especial. ¿Por qué tan especial hoy? Porque cuando lo contacté por el Instagram, yo pensé que era de Uruguay, no es que menosprecha a ninguna de otras personas de otros países, pero es que es especial porque el muchacho me vengo enterando que es de Venezuela. Bienvenido, Álvaro, al programa Latino Junkies. Bueno, hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y bueno, agradecido y complacido de estar aquí hoy, bueno, compartiendo anécdotas y va a ser mi experiencia de mi vida. Gracias, Álvaro. De verdad que bastante emocionado porque no me cruzaba por la mente. No hablamos mucho, simplemente cuadramos la hora, el día, pero nunca nos dio la oportunidad de preguntarte, hey, ¿de dónde eres? Para más o menos darme una idea. Yo quise mejor lo conozco allá. Y de verdad, grata sorpresa que eres de la ciudad de donde vengo, de Caracas, Venezuela. Sí, bueno, y grata sorpresa que jugaste con los Leones del Caracas y yo fanático de los Leones del Caracas. Qué bueno, qué bueno. Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu historia en Venezuela? Porque me dijiste que te desenvolviste en el feel de la farándula, porque cuando yo te vi en el Instagram, yo dije, bueno, es modelo, fisicoculturista, pero no, eres un poquito más de... Sí, un poquito más y se podría llamar como integral. Bueno, en Venezuela, como te estaba comentando, no es que fui un gran actor o guau en la televisión, pero sí intenté llevar un camino de preparación. Fui a clases de actuación, de dicción. Tuve partes de preparación como tal para poder conllevar y poder mejorar el tema de ser más integral. Porque, vaya, nosotros podemos tener ciertas características de físico o cuerpo, pero necesitamos ser un poco más completos e integrales. Muchas personas les cuesta prepararse y hay que prepararse. Yo pienso que es una ventaja para ti, de parte de tener el físico que tienes, pero también incorporar la inteligencia y alimentar toda esa mente es muy importante para ti. Sí, alimentar y reforzarse. Por eso te digo, las personas muchas veces quieren lograr un objetivo y no se preparan. En Venezuela me dediqué mucho a la parte de modelaje, por ejemplo, actuación, hice obras de teatro. Como te digo, eran obras un poco picantes, un poco de todo para ellas. Había una obra que se llamaba Todo para ellas que se presentaba en las Mercedes. Y era ese tipo de obras picantes, en toallas, ¿sabes? Tipo mujeres cachondas y así era más o menos. Las mujeres cachondas, no lo había escuchado esa palabra por mucho tiempo. Sí, entonces, bueno, a lo largo de lo que fue mi historia y mi carrera en Venezuela, a los 18 años, yo tengo actualmente 35, fue mi primera competencia de fisiculturismo. Pero en ese momento fue como una introducción. O sea, yo competí como fisiculturismo, pero ya después no continué. Pero el fisiculturismo me dio una base como tal de tener una disciplina y una organización y un propósito para cuidar mi cuerpo. ¿Qué tan difícil es participar en una competencia de fisiculturista? Muy difícil. Bueno, básicamente no solamente es tener el físico, porque el físico llevar la energía al gimnasio, tomarte un pro workout o lo que necesites para sacar una hora de entrenamiento, eso para mí es fácil. Yo creo que lo más difícil son las otras 22 horas que tienes fuera del gimnasio, controlar tu dieta, mantenerte con control con el tema de las emociones, porque el ser humano es muy emocional. Entonces las emociones nos trancan en el sentido de que si te estás en una preparación y tienes una emoción por tu mujer, por tu niña o por tu familia, lo que sea, tú necesitas seguir el plan de alimentación. Entonces las emociones te producen querer comer más carbohidratos, no tener ganas de entrenar, querer comer dulce. Entonces creo que una preparación es más de un 100%, un 200% y más física es mental. Estoy de acuerdo contigo que tú dices que las emociones son bien importantes y eso yo tengo que pelear constantemente día a día con eso para, especialmente ir al gimnasio, se me hace, yo me gusta ir al gimnasio a las 4 de la mañana, pero siempre me pasa algo en el trabajo, en la casa, siempre como que me baja el ánimo, pero mentalmente yo digo tengo que ir. Yo siempre se lo transmito mucho a las personas, diariamente tenemos que tener conversaciones interiormente y con uno mismo para trabajarse psicológicamente. O sea, ¿cuál es tu camino? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo te quieres ver? ¿Qué quieres desarrollar? ¿Qué quieres lograr? Para todo eso necesitas acción. Entonces si no hay acción no va a pasar nada. O sea, muchas personas se quieren parar a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde diciendo no saben ni qué día es. No saben qué día es. Entonces creo que va a ser muy importante para todas las personas, seas culturista, seas lo que seas, necesitas tener como un propósito. Sí, un hombre sin propósito, una persona sin propósito, es una cosa que no tiene... Estás en el aire. Estás en el aire y no tienes un punto en donde vas a llegar. No tienes una motivación a donde te va a llevar tu vida. Exactamente no. Y bueno, algo me pasó bastante, que me marcó mucho en lo que fue mi parte de vida, porque no es como de carrera, fue que en Venezuela tuve dos años de depresión. Después que competí en el 2013 estuve como dos o tres años fuera de la competición y fuera de todo, y fue en ese tiempo donde no era tan profesional como para el culturismo. ¿Por qué? Porque no controlaba mis emociones, no controlaba lo que pasaba a mi alrededor y todo eso me dominaba. Entonces no era un profesional para el culturismo, no estaba preparado para eso. ¿Por qué? Porque quería salir de una preparación a comerme todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, llegaba un momento que no tenía control conmigo mismo para decir, ok, voy a hacer las cosas bien. No, no podía. Y fueron dos años que, o sea, fue, o sea, bueno, tengo una foto por ahí, pero muchas personas que han visto en el Instagram y a veces creen que es mentira, pero llegué a estar en 110 kilos con más de 40% de grasa. ¡Wow! Imagínate tu tamaño. Estabas inmenso. Ahorita peso como 102 kilos, 103 kilos, obviamente muy diferente. Imagínate pesar 110 kilos, pero fatal, fatal. O sea, más de 35% de grasa. Y, bueno, lo que te quiero transmitir con esto es que en ese momento parte de lo que me marcó fue cómo las personas me señalaron en el sentido de decir, o sea, vaya, a mí me veían en un centro comercial y me mandaban un mensaje y me decían, ¡Wow! Luces terribles. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué te pasó? Y, ¿sabes? Fue el momento donde muchas personas aprovecharon en atacarme, atacarme, atacarme. Entonces, como siempre fui una persona que lucía muy bien, porque siempre lucía muy bien, porque tenía una ética de trabajo, organización. Sí, tenía un control con mi alimentación, entrenaba todos los días como un loco, como hasta ahora. Pero llegó un momento que perdí el control, como te digo. Y eran conversaciones conmigo mismo en el sentido de decir, o sea, me quiero así como estoy, me acepto o cambio. Fue tanto el bullying, porque eso fue un bullying para mí, que cualquier persona te escriba solamente para atacarte. Es increíble que sobran las personas que están esperando que hagas un error para poder caerte encima. Especialmente las personas que nos cuidamos, que estamos pendientes del físico. Dicen, ¿te amas tanto? ¡Claro que sí! Sí, claro. Para poder brindar amor a otra persona, tú tienes que amar a ti mismo. Y una de las cosas que, tienes toda la razón, que es muy importante ser tan sincero con uno mismo. Verte en el espejo. Yo a veces me pongo en el espejo. ¡Qué mierda, Luces! Claro, exacto. Eres una mierda. No estás haciendo lo que estás haciendo. Para de comer lo que estás haciendo. Exacto, exacto. Y cuando las personas no tienen ese nivel de mentalidad, obviamente se quedan estancados, se van atrás. Tuve muchas noches de conversación, tanto así que yo me comía un paquete de Oreo. Y a la hora, dos horas, me podía ver en el espejo y me daban ganas de llorar. Y, o sea, pasaron muchas cosas en mi cabeza en ese tiempo. Pero, como te digo, ahí me di cuenta de que el físico es como el dinero. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales? O sea, tan sencillo como es. De tantas conversaciones que tuve, dije, bueno, nada. La verdad, no me siento bien, no me acepto como estoy. Era tanto, tanto, tanto que no me aceptaba de mí mismo que yo tenía que salir siempre con suéter. Álvaro, ¿a qué se debió esa depresión y ese alejamiento del gimnasio? Bueno, parte de los factores, bueno, problemas en el trabajo, tenía un carro, un 4K que se dañaba, que se estaba explotando, que tenía cualquier tipo de fallas todos los días, cada rato al mecánico y fallaba, fallaba. En ese tiempo mi abuela también tuvo problemas de salud. Y, bueno, ese tipo de cosas fueron embargando y me fueron como separando de la parte del entrenamiento. Una de las cosas también que no me permitieron entrenar es que sabía que no podía controlar lo que comía. Entonces, yo siempre he sido partícipe. Si estás entrenando por un objetivo, como yo siempre he tenido un objetivo y no como lo que tengo que comer, prefiero no entrenar. Entonces, eso me lo metí en la cabeza y era lo que no hacía, ni entrenaba, ni comía bien. El error doble. Doble. Entonces, tanto fue así el bullying y todo, bueno, que en ciertos gimnasios de Caracas me conocía porque yo trabajé, yo estoy trabajando en gimnasios desde los 18 años. Fui entrenador de body pump en el golgin de Venezuela y también fui entrenador de sala. Entonces, habían ciertos gimnasios que eran los mejores de Venezuela y la gente, no es que soy súper reconocido, pero la gente me ubicaba. Si te daba cuenta, ¿sabes? Sí, me ubicaba. Exactamente. Y yo no podía ir a esos sitios porque la gente me atacaba. Es lo que te vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué hice? Busqué un gimnasio donde nadie me conociera. Y entrené por seis meses, cinco horas diarias e hice un déficit calórico para recuperarme. Luego, eso fue en finales de 2016 y reaparecí en los nacionales en Venezuela en el 2017 y los gané. ¡Wow! Entonces, en el laxo de más o menos nueve meses o diez meses, yo me lancé una transformación que la gente decía, ¿cómo lo hice? ¿Cuál fue tu inspiración para que volvieras nuevamente atrás? Yo creo que fue sentirme mal conmigo mismo, no aceptarme y también decir que el gimnasio y el verme bien, eso me mantenía vivo. Y cuando no lo tenía, me sentía como muerto. O sea, yo sentía que, de hecho, yo tuve reuniones a veces con amigos que tenían tiempo sin verme y me decían, luces de 45 años. ¿Qué te pasa? ¿Entiendes? Entonces, hoy en día la gente me ve con 35 y dice, tú pareces de 25. Yo competí en los nacionales este año y me decían, ¿qué haces tú aquí? En el Nacional Master. Me decía la gente, tú eres Master, yo soy Master. O sea, de 35, pero tengo 35. Es increíble cómo hay gente que te atacaban, te daban bully, se burlaban de ti, pero no había una persona que te dijera, hey, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te está pasando? No, o sea, eso... Tienes que volver otra vez. No, fue prácticamente una batalla conmigo mismo todo el tiempo porque ese tipo de personas que estás hablando no aparecieron. O muy mínimo, ¿sabes? O sea, si estamos hablando de un 100%, un 5%, que es nada. Y obviamente tienes que ir día a día a buscarlo, a buscarlo, a buscarlo. Eso me dio la oportunidad de ganar los nacionales y fue una oportunidad de salir de Venezuela porque de eso radica yo salir de Venezuela a México. Yo no fui a México porque programé un viaje a México y me voy a México. Yo fui a México porque iba a competir en los sudamericanos como culturista y ese año caían en México. O sea, si fuera caído en Ecuador o en Guatemala, me voy para... Exacto. Era como decir, bueno, aquí este es el barco y vamos a Montana. Casualidad, bueno, ese año gané los nacionales, después hice una competición en Aruba, quedé en segundo lugar, también me fue muy bien. Y antes de viajar a México, viajé a México con la competencia cancelada porque fue en el 2017 cuando fue un terremoto bastante fuerte en México y por temas de seguridad y réplicas, que tenía miedo de que pasaron réplicas, se suspendió la competición. Y fue un fin de semana de yo decir, bueno, me voy a México o me quedo en Venezuela. En ese tiempo en Venezuela no estaba tan mal, o sea, ya me había recuperado, ya tenía el físico y esto. Y bueno, obviamente eso, la decisión de dejar tu familia. Yo tenía un perro que tenía 10 años, ya un cocker spani y ya... Tú sabes, son cosas que te cuesta separarte porque obviamente es como decir, bueno, ¿cuándo los vuelvo a ver? ¿No? O no sé si los vuelvo a ver. Porque lamentándolo mucho, así suena muy frío. Muchas personas cercanas hoy en día me dicen que puedo ser muy frío, pero el extranjero te hace muy frío. O sea, si no eres frío... Es que seas fuerte. Sí, si no eres frío, eres débil y te quedas pegado en el aparato. Entonces, un fin de semana tomé la decisión, me fui a México. ¿Sabías que al irte a México no ibas a poder volver o...? No, yo me iba a México con el propósito de no regresar. Ok. Ya, o sea... Pero te ibas con el propósito de fisicoculturista, ya a la competencia. A mí... No, no, no. Esa competencia estaba cancelada. Oh, ya la habían cancelado. Sí, entonces era decir, bueno, agarra una maletica para que no vean que te vas a quedar en México, como va a decir. Y vamos a jugarla. Tenía un amigo allá, fotógrafo de una... Me llevó un club y, bueno, fueron uno de mis primeros trabajos allá en México. O sea, lo digo sin pena ni nada, porque era lo único que en ese momento iba a poder hacer dinero. Y gracias a Dios, desde que tengo ya casi cinco años en total, fuera de Venezuela, he podido ayudar a mi familia económicamente. En el club, como bailarín de stripper. Sí, como bailarín de stripper. O sea, yo llegué un miércoles. O sea, así te lo cuento. O sea, tengo una memoria bastante buena. Y llegué un miércoles, me bajé del avión. El jueves ya estaba trabajando en el club, diciendo, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Cómo lo hago? Pero bueno, hay que hacerlo. Y era lo único. Ahí estuve como cinco meses y ya después ya no daba porque soy una persona que me valoro mucho en el sentido porque soy una persona que se jode mucho trabajando. Entonces, cuando tú te jodes mucho trabajando, tú eres capaz de tomar un test, de decir, ¿esto es lo que merezco o esto no es lo que merezco? Entonces, bueno, en el club tú tenías que prácticamente jalar media para sacar una botella, sacar un trago, ¿sabes? Entonces, para mí eso era como sentirme un poco rebajado en el sentido de decir, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy trabajando en mi físico, o sea, me cuido, invierto mi comida, invierto mis suplementos, todo. Y aquí, o sea, no, o sea, 50 pesos vale un trago conmigo, ¿no? Ahorita me hiciste recordar un momento que tuve una situación así, algo así parecido como stripper aquí en Las Vegas. Y yo estaba allí en el sitio, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Te lo juro que lo hice una sola noche. Al siguiente día, de verdad, no sé cómo se sienten esas personas y sin ofenderlas, pero cuando una persona, no sé si es, o sea, si es el mismo sentimiento, el mismo que no. Un, cuando se sienten, cuando las violan, no me sentía violado ni nada, pero me sentía sucio como que, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? Sí, es que, es que aparte, bueno, también analiza, obviamente, como te digo, respeto a cualquier rubro, porque he hecho stripper con todo el profesionalismo que quizás no tengo porque no me he dedicado a eso como tal. Pero siempre me gusta esforzarme a hacer las cosas bien. O sea, siempre se lo he dicho a las personas que trabajan, por ejemplo, sin camisa, en cualquier tipo de trabajo. Puede ser de modelo o puede ser de tirándote fotos en la calle o como sea, pero tienes que respetar a la gente que te está pagando o te está viendo. He visto muchas personas del rubro luciendo como una mierda, porque lucen como una mierda, y perdona la palabra, pero, o sea, si tú vives de eso, tienes que respetar a las personas. Entonces, con el tiempo se ha perdido mucho el respeto, como que, ok, yo soy bailarín profesional y soy stripper, pero luces mal. Entonces, ¿qué me estás diciendo? O sea, si yo voy a pagar un boleto a un show de magia y veo, no veo calidad, o sea, tú dices, o sea, esto no es un show de magia. Entonces, creo que la parte de ética, de trabajo de las personas de manera individual, en cualquier rubro que se dediquen, se ha perdido con el tiempo. Entonces, exigen mucho, pero no quieres trabajar. Entonces, bueno, como te estaba comentando, cuando llegué, bueno, ya en México ya me pude desligar un poco más del tema del club y ya arranqué un poco más con el tema de entrenamiento. Bueno, ahí conocí a una brasilera, ya estuvimos, tuve una relación larga, después tuve otra relación, y bueno, ya después conocí un coach que para mí marcó mucho mi vida, lamentándolo mucho, el año pasado lo asesinaron en México. Él era español, su nombre es Sergio Fernández, o sea, muy conocido por el rubro fisiculturista, una persona que dedicó mucho tiempo al fisiculturista. Tuve la oportunidad de trabajar con él tres años, desde el 2019 que lo conocí, y bueno, esto lo quiero compartir porque es una anécdota bastante rara, porque es rara, en el rubro del deporte, pero yo cuando lo conocí a él, él siempre tenía algo que transmitía por sus redes sociales, porque era también, ¿cómo se llama?, comunicador social. Hablaba mucho, trabajaba con una empresa que se llamaba MD Latino en ese tiempo, él trabajaba en MD Latino Español. ¿Allí en México? Sí, en el rubro internacional, de las partes donde había competencia en España, él cubría España, cubría México y así, pero también era seminarista, o sea, se la pasaba viajando, y cuando yo lo conocí a él, yo no tenía intenciones de competir tan pronto, pero, porque había, ah, bueno, me operé de ginecomastia, que estuve en problemas de una tetilla, por una preparación que tuve en Venezuela, de esas que son no calificadas, en el sentido de que, bueno, lamentándolo mucho, trabajé con personas que no estaban preparadas para... La ginecomastia, ¿cómo se llama? Ginecomastia. ¿Cómo? Ginecomastia. Ginecomastia. Esa misma. ¿De qué viene? Ok, bueno, la ginecomastia se produce por ese tipo de personas que utilizan medicación o altas dosis de medicación. Y luego no hacen posaiclos, posiclos, porque se dice posiclos. Entonces, siempre que hay una introducción de testosterona exógena, eso eleva los estrógenos en el hombre, que son las hormonas femeninas, y por ende, esos estrógenos se afianzan, sí, se afianzan en lo que es la tetilla del hombre, y se va produciendo esa prolactina y esa... eso es como una grasa que se va fijando, fijando, y ya cuando no tomas los antiestrógenos o terminas de regularte hormonalmente, ya se fija y ya requieres operación. ¿Tú recomiendas que después de un ciclo de farmacéutica se haga un posciclo para que pueda volver nuevamente los niveles en tu cuerpo al nivel normal? Sí, es lo que muchas personas no quieren pagar, quieren siempre mantenerse todo el año en ciclo, y sé que se siente súper bien, y te recuperas muy bien, entrenas más fuerte, pero necesitamos un tiempo off para que... primero, salud. Segundo, o sea, nuestros organismos, la tetosterona, que para el hombre es fundamental. Es fundamental. Entonces, si tú te vuelas la tetosterona por siempre depender de algo exógeno, o sea, estás mal. Porque imagínate tú depender para un acto sexual, tener que tomar siempre una pastilla, o ponerte tetosterona o cualquier tipo de esteroide para poder responder. O sea, es algo que es alarmante, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante en las personas, en los hombres, eso, el tema de la tetosterona. Entonces, si tú estás jugando con tu tetosterona, estás jugando con una necesidad... Prácticamente la vía del hombre. Claro, una necesidad, o sea, energía, tetosterona. Parte sexual, tetosterona, fuerza... Pero tenemos que tener bien claro que algunos, en cierta edad, ya el hombre tiene que depender, bajar naturalmente en déficit en la tetosterona y debería, o sea, debe meterse la sustancia para que pueda mantener su tetosterona alta. Naturalmente, ya a cierta edad, ya es dura. Ya no la produce, exactamente. Entonces, bueno, hay personas que no tienen tanto miedo, y los entiendo, por ese tema de los esteroides. Pero, bueno, pueden ir a especialistas, ¿sabes? Donde lo colocan un tratamiento de... RT-RT, creo que se llama. Sí, es reemplazo de tetosterona, y te toman un control, te hace un periodo de dos, tres meses, te toman exámenes, ya cuando te la regulan, ya vienes en cierto tiempo, no es algo que tienes que ser dependiente. De por vida, exactamente. Entonces, eso es algo muy importante. Entonces, bueno, esa preparación que te estaba comentando, porque fue cuando conocí a este Sergio, bueno, él me dice que había un show en nueve días, y yo le dije, no, o sea, ¿cómo vamos a competir en nueve días? O sea, es algo... Y yo venía un poco relajado. Es como cuando no vienes entrenando, venía con pura suplementación. Bueno, lo cierto es que él me llamó y me dice que si yo era capaz de durar cinco días sin comer. ¡Wow! Entonces, obviamente, siempre he sido una persona de retos, me gustan mucho los retos. Cuando me dice, no, no lo vas a lucir, o no lo vas a lograr, bueno, dale, ok, espérate, que yo lo voy a hacer. Entonces, él me dice, yo me quedé callado como diez segundos, yo no lo conocía a él en persona ni nada, y yo le dije, ok, sí, envíame el protocolo que tengo que hacer. Bueno, para ponértela corta, el plan de alimentación era comerme cuatro toronjas al día en ciertos momentos, por ejemplo, desayuno, almuerzo, merienda, cena, eran cuatro toronjas, todas con servicio de aminoácido por cinco días, exacto. O sea, hacía igual tres horas de entrenamiento. Obviamente, lo van a escuchar y van a decir, esto no es culturismo, esto es muy loco, pero son métodos que fue una persona que invirtió mucho dinero, o sea, con los mejores preparados del mundo, Milo Sars, Dave Palumbo, Dorian Jay, o sea, no te estoy hablando de una persona que entrenó con Pepe, el de la esquina, no, no. Con una persona que tuvo mucho conocimiento, que estudió mucho lo que es el deporte y la salud, lo más importante, la salud. Bueno, esta dieta yo la hice por cinco días y mi cuerpo en shape, total. Cambió totalmente. Sí, obviamente me sentía muy cansado, obviamente no tenía energía, pero eso resultó. Después de ese show, nosotros quedé en los últimos lugares, obviamente porque fue una preparación, pero él siempre me lo fijó desde el principio, que era ponernos una puesta a punto para comenzar una preparación de tres semanas. Luego de esa preparación de nueve días, yo empecé una preparación de 12 semanas y fuimos a Monterrey Bodybuilding y todas esas personas que se montaron conmigo en junio, julio, que fue el México Super Show, todas esas personas se montaron conmigo en Monterrey y yo quedé campeón. O sea, 12 semanas me preparé de eso. Fuera de antes comenzar la preparación, yo hice una dieta de pura fruta con aminoácido. O sea, que muchas personas también le tienen miedo a la fruta, pero hoy en día todo es tabú, ¿sabes? El arroz es tabú, el agua es tabú, o sea, todo es tabú. Nadie quiere comer nada. Nadie quiere comer nada, todo es señalado. Ah, Dr. Baiter. Dr. Baiter. Eso es una mierda. Y a veces veo a ese tipo hablando y digo, wow, tiene razón, hay cosas que me gustan de él. O sea, yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es ubicarnos, ¿sabes? Y hay cosas que en verdad los especialistas y las personas que tienen la creencia en algo que practican, porque eso es lo más importante. Si tú crees en algo, lo practicas. Lo practicas. ¿Entiendes? O sea, cuando tú practicaste béisbol, tú todos los días te jodías en el béisbol. Exactamente. Entonces, tú lo dominabas. Entonces, yo respeto mucho a las personas que practican porque están trabajando. Entonces, no quiere decir que ese médico no tenga razón. Sí tiene razón. Pero ponlo en tu órbita o en las cosas que para ti entran y tú dices, esto lo tomo, esto no me gusta. Exactamente. Tienes que hacer un balance. Exacto. Un balance. No, ese no sirve. No, todo sirve. O sea, yo siento ahorita que todo nos puede sumar, pero las personas no están abiertas ni tampoco tienen ese nivel de decir, ok, me falta aprender o son sabelos todos y ya lo aprendí todo. Cuando nunca es así, o sea, nosotros siempre vamos a estar abiertos a aprender. Entonces, bueno, ese Monterrey Bodybuilding quedé en primer lugar. O sea, tuve cerca de mi Procar. No se me dio. Después de eso, trabajamos a un show que fue cuatro meses después. Fui a Monterrey, perdón, a Colombia. Competí en febrero. Quedé en segundo lugar de 28 atletas súper cerca de mi Procar. Muy buena condición. Bueno, ya después de eso vino la pandemia. La pandemia... Se rompió todo el mundo. Sí, aunque se rompió todo el mundo, en mi vida la pandemia fue algo bastante beneficioso porque tuve la oportunidad de que en ese momento Sergio se iba a Finlandia a dar seminario y tenía trabajo allá. Y se quedó trancado en México. Él me llamó, me dice, mira, estoy trancado aquí en Guadalajara, están cerrando los gimnasios, la, la, la. ¿Estás en tu casa? Yo vivía allá en Ciudad de México. Yo sí, yo estoy aquí. Bueno, me voy unas cuatro semanas a tu casa entrenar. Vamos a dedicarnos al culturismo. Esto pasó todo 2020 en la pandemia desde marzo, abril. Nosotros convivimos hasta noviembre. O sea, no era cuatro meses, era, se alargó. Al final se alargó porque fue pandemia. Encontramos gimnasios clandestinos, nos los abrían en cierta hora. Nosotros entrenamos en la mañana y en la tarde. Wow. Hacíamos doble sesión al día. Y, bueno, para todo ese tipo de personas que tienen un tabú con el tema de la alimentación y de que, por ejemplo, yo te puedo poner a ti una misma dieta que yo hago yo y te vas a ver resultados si la haces. Si la haces bien. O sea, lo que te estoy compartiendo en esta parte es que él me sentó en una mesa y me dice, ¿las personas piensan que una dieta de un individuo a otro, ok, yo sé que son sujetos diferentes y a lo mejor... Alguien necesita más calorías que de otro. Exacto. Tu metabolismo es un poco más acelerado que el otro. Pero al cierto punto de lo que estamos hablando, va a funcionar si la haces. O sea, lo que quiero decir con esto es que todo puede funcionar cuando las personas hacen el 100%. Entonces, él me dijo, yo voy a llevar tu misma dieta y yo voy a comer lo mismo que tú y yo voy a mejorar a mi ritmo y tú vas a mejorar a tu ritmo. Pero los dos vamos a mejorar. Yo te lo voy a demostrar. Bueno, nosotros comíamos solamente dos comidas al día. Wow. Pesando 100 kilos los dos. No súper mega forma, porque nosotros estamos en la pandemia, pero nosotros hacíamos... O sea, él me puso un plan en ese tiempo. Cuatro días de físico calórico. Hacíamos comidas. Nosotros entrenábamos con solamente un café, una cucharada de mantequilla de maní. Y, bueno, suplementación. Íbamos al entrenamiento. Entrenamientos... Bueno, ¿qué te cuento? Entrenamientos muy, muy intensos. ¿De cuántas horas? Nosotros más o menos entrenábamos como alrededor de máximo... Porque como éramos dos, dos personas, por máximo una hora y veinte, una hora y cuarto. Pero eran entrenamientos muy intensos. Entonces, eran sin comida. Ya después hacíamos la primera comida, por ejemplo, diez, diez y media, once de la mañana. Que en ese tiempo era un déficit. Eran cuatro tortas de arroz, nada. 120 gramos de pollo, un tomate, una cuenta de aguacate o guacamole y ya. Eso lo comíamos. Esa misma comida la repetíamos a las siete, ocho de la noche. Y esas eran las únicas dos comidas. Y cuando él me decía que si no entrenaba a la segunda sesión, no comía más. Así era el plan. Entonces, nosotros todos los días hacíamos doble sesión. El viernes hacíamos ayunos 24 horas sin comida. Todo el día tomando mucha agua y aminoácidos. Porque eso es otro tema. El ayuno, yo he practicado el ayuno y lo he practicado de esta forma. Porque yo soy culturista y yo necesito cuidar mis ganancias o mi músculo. Entonces, lo único que absorbemos de la proteína como tal, pollo, son los aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa? Tienes hambre, ¿no? Si tienes hambre, vas a querer comer. Pero una persona se puede mantener con buena musculatura y cuidando su masa muscular solamente tomando agua y aminoácidos. Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no eres capaz porque tienes hambre. Es normal. O sea, yo también tengo hambre. Yo pienso que el hambre es como las olas. Van y bien. Se las controla, se va. Es un tema mental. Es un tema mental. O sea, es respetar. Como te digo, tú tienes un plan. Tú tienes una planificación. Nosotros teníamos cuatro días, comíamos dos comidas. Un día de ayuno, 24 horas. Sábado y domingo hacíamos 5, 6, como 12 comidas de carbohidratos altos. O sea, comíamos todas las comidas de carbohidratos y después regresábamos al mismo plan. Entonces, pero siempre he caído en esto de que el ser humano es tan inconforme que yo a veces estaba el domingo ya atascado de comida y no quería comer. O sea, y él me decía, acuérdate que mañana comienza otra vez. Dale duro. Exacto, o sea, come. Y él me decía, bueno, esto siempre se me queda y es la realidad. El culturismo es algo extremo, ¿sabes? Él me decía, tienes que beber cuando tienes que beber. No tienes que beber cuando no tienes que beber. Tienes que comer cuando tienes que comer. No tienes que comer cuando no tienes que comer. Entonces, por eso, él me ponía platos de comida, por decirte, 500 gramos de pasta con muchísima carne. Y me decía, él se lo terminaba en 30, 40 minutos porque ya lo había practicado. Es algo que se practica. Y yo duraba una hora y 20. Wow. Y me decía, apúrate porque en las dos horas te estoy cargando el otro plato. Wow. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué jugó conmigo él? Mucho lo que te estoy hablando. La mentalidad. Y también la exigencia porque muchas veces yo me veía bien y él me decía, Luces es como una mierda. Entonces, ¿qué siempre me quiso él compartir? Exígete siempre más. Todo el tiempo. Sí. No seas, como te digo, ¿cuál es la palabra? No seas conformista contigo mismo. Sí. Siempre busca lo mejor. Siempre busca lo mejor y como lo que estábamos hablando, acepta. Entonces, tú dices, ok, estoy bien, pero no. Entonces, eso fue, a veces me dolía mucho porque en el sentido de que me sentía como diciendo, si estoy haciendo las cosas, ¿cómo no luzco bien? O sea, ¿cómo qué más quieres tú? ¿Cómo que no? Pero fue una de las cosas que él me fue como que reforzando, reforzando eso. Y bueno, fue como te digo, una persona que marcó mucho en el tema del culturismo. Esos dos años yo no pude lograr el porcado, estuve muy cerca. Obviamente, ya yo me fui de México como en mayo del 2022. Y, bueno, ya a él lo mataron, ¿qué te digo? ¿Seis meses? No, siete meses después. ¿Fue un accidente? No, a él lo asesinaron. A él lo asesinaron. Sí, lamentándonos mucho, ¿qué pasa? Bueno, él era un comunicador social y era una persona que decía las cosas muy crudas. Lo que sentía. Entonces, a veces, lamentándonos mucho, la cultura, a veces la gente se siente atacada. Cuando una persona en realidad lo que quiere es abrirte los ojos. Wow. Esa mala fama que a veces nos tiene la gente de decir, tú me caes mal, pero si tú no me conoces, ¿cómo te caigo mal? Exactamente. O sea, ¿es algo intuitivo tuyo o es que tú tienes un problema interno y no lo solucionas? Eso es lo que pasa hoy en día. Yo pienso que una de las cosas que te enseñó ese señor fue, te enseñó que fue tan exitoso, te explicó y te demostró el por qué es tan exitoso. Yo pienso que todas las personas exitosas de este mundo, depende de la ética de trabajo, del amor que siente cuando está haciendo lo que ama. Eso vale mucho, por eso es que son exitosos, porque esa persona tiene tanto dinero, porque su negocio surge, porque tú no sabes lo que tanto trajo esa persona, porque esa persona en Grandes Ligas, tú no sabes cómo trabaja ese pelotero. El backstage, lo que llaman, ok, el trasfondo. El trasfondo, tú no lo sabes. Pero, ay, ¿y tú sabes lo que él pasó? Tú no sabes lo que, por ejemplo, Ronald Acuña, tú no sabes qué tanto él trabaja en la mañana, qué tanto trabaja después. Él solamente lo ve batiando el honrón. Batiando el honrón, pero no saben qué pasa para poder dar en acción ese honrón, todo lo que él trabaja, mentalmente y físicamente. Sí, físicamente. Bueno, yo, 2020, 2021, yo llegué aquí a Las Vegas 2021 en mayo. ¿Qué fue lo que te trajo aquí a Las Vegas? Bueno, básicamente, bueno, me salió una oportunidad como bailarín otra vez. O sea, yo pienso que el estripe te sigue jalando. Te está jalando. Y, bueno, no es por nada, pero me gusta mucho el tema del espectáculo. Creo que, este... Tu vida fue la farándula en Venezuela. Todavía te sigue eso. Sí, y aparte, se me da bien porque, primero, me cuido y, segundo, me esfuerzo. O sea, creo que soy una persona que trabaja bastante duro a veces. De hecho, en México tuvimos una preparación como de ocho meses para ese show. Era un show tipo todo para ellas, así, tipo Shipper Day. Y, bueno, tuvimos como ocho meses de preparación, coreografías grupales, teníamos un número individual. Y, bueno, mucha gente me subestimó en el sentido de, tú no eres bailarina, no se te va a dar. De hecho, mi número era, se llamaba 50 sombras de Grey. Entonces, yo salía como Christian Grey. Entonces, estaba yo, bueno, en mi song, como decís. Y, bueno, tenía tres stay, tres performance. Salía con una cama, salía con una silla y salía con un potro. Entonces, bueno, subía a una chica por cada parte de la canción. Y, como te digo, mucha gente me subestimó en el sentido de que no se te va a dar. Y yo toda la semana me esforzaba más por, a veces, casi hasta me lesioné por querer hacer piruetas en el potro y buscaba videos y empezaba a practicar y empezaba a practicar. Y todas las semanas estaba. Y me acuerdo que los coreógrafos en México decían, ah, esta coreografía es difícil. Pon a Álvaro, él no será el mejor bailarín. Pero créeme que va a trabajar. Sí, es una persona que va, va. Insistente. Sí, insistente. Entonces, y Sergio me lo decía. Y, de hecho, Sergio, cuando salió esta oportunidad, yo, a mí me llamaron y me dice, mira, este, estamos, me gusta tu perfil, tu imagen, estamos haciendo esta producción, va para Las Vegas, un show. Y yo, wow, Las Vegas, ok. Y las primeras palabras que le dije a la chica, le dije, mira, yo no soy bailarín. O sea, no me gusta bailar. Pero, o sea, creo que estás llamando a la persona no indicada, ¿no? No, pero, o sea, tú vas a tener a personas que te van a preparar, solamente tienes que tener toda la disposición y todo esto y lo otro. Y yo le dije, bueno, sí. Pero, básicamente, mi primera respuesta fue, no quiero hacer esto. Y, bueno, pero era una oportunidad en Estados Unidos. Y una de las cosas que Sergio me dijo fue, porque fue una persona que, como te digo, fue muy, este, impactante. Como tu consejero. Sí, y siempre me dijo que, bueno, yo siempre lo vi como un hermano, como un papá, ¿sabes? Y él me quería así igual. Entonces, siempre trató de, como decirme, mira, ya yo he cometido muchos errores y yo tengo 41 años. O sea, él se murió como a los 41, 42, ahí entre. Joven todavía, tenía mucho que dar. Y, este, él me decía, yo, obviamente, te digo las cosas que ya yo pasé y que ya yo cometí esos errores para que tú, más o menos, tengas ahí esa información. O sea, yo no te puedo obligar, pero ya la tienes, ya yo te la estoy compartiendo. Entonces, él me dijo, hermano, mira, si a mí me fuera a salir una oportunidad con una visa de trabajo para lavar platos, yo me fuera ido. Entonces, no pierdas esa oportunidad para las competiciones, para todo lo que tengas. Enfócate en los bailes, enfócate en lo que tengas que hacer. Eso es lo que tienes que hacer. Irte de aquí. Y, bueno, así lo hice. Ok, cerré todo. Pa, 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 me fui a Las Vegas. Bueno, como te comenté, me vine cuatro días manejando a Las Vegas porque, bueno, no pude vender mi carro en México. Dije, bueno, tengo que lanzarme ese viaje. Obviamente, siempre tenemos miedo. Creo que el ser humano, constantemente, tenemos muchos miedos. Yo pienso que cuando hay ese miedo hay que darle más, porque por ahí es. Ya, tú dices, ok, yo dije, bueno, si choco, si me accidento. Bueno, tenía que pasar y pasaba, ¿sabes? Yo, este, me monté con toda la fe, ¿sabes? Vendí todas mis cosas en México con mucho dolor porque fueron, al final regalé prácticamente toda una casa que tenía. Obviamente tenía una casa rentada, pero todas mis cosas, televisor y eso, al final lo regalé porque me iba. Pero mi carro no lo quise regalar. Entonces dije, bueno, nada, tengo que manejar cuatro días, enfócate. De hecho, yo me vine a Las Vegas, me vine con un chofer que era del show, de la producción. Y nosotros parábamos en una gas, dormíamos tres, cuatro horas y da la otra vez. O sea, nosotros no es que pagamos hotel ni, no, no. Nosotros nos vinimos modo cavernícola. O sea, como a veces tú dices, bueno, no hay comida, no hay esto, no hay muchas cosas, vamos a tratar de no tomar mucha agua para estar manejando. Y así llegué. Bueno, después el show tuvo sus problemas internos. Esto se terminó el show. Ya después yo tuve que tomar decisiones. Muchos se fueron para México. Ya obviamente yo no quería dar un paso atrás. Entonces caí en la cuenta de sí. Ahora, ¿qué hago? O sea, yo había tenido éxito en el 2019 compitiendo, en el 2020 compitiendo, pero es como si tú me digas, o sea, en tus tiempos, tú le decías a una persona, yo soy jugador. Bueno, demuestra que eres jugador. O sea, no, es que yo en el 2010 hice, ese 2010, hermano. O sea, tú tienes que, este es el presente. Este es el presente. Es muy diferente, eso ya podía decir. Yo gané Monterrey Body Business, que es una buena competencia. Yo tuve segundo en Colombia, súper cerrado por ganar el ProCat. Pero estás aquí en Estados Unidos, nadie te conoce. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esa es de cero. Exacto. Entonces, cuando conviví con Sergio, él se preparaba solo. Él compitió muchas veces y se preparaba solo. Y vi una publicidad en un gimnasio, 10 semanas fuera, en una competición, dije, voy a competir en esa competición. Y empecé a prepararme yo solo. Entonces, tenía toda esa locura. En ese momento no lo había matado todavía. Estaba vivo. Y tenía toda esa locura de toda esa información que hablábamos todos los días, entrenando en la casa, esto, lo otro. Y yo dije, nada, voy a comenzar a practicar conmigo mismo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Soy una persona que también me gusta ese tema de preparar personas o cambiar físico o transformar, lo que sea. Entonces, yo digo, yo a mí mismo no me puedo dañar. O sea, en el sentido, si yo me mando a comer una hamburguesa porque quiero cargar con eso, si me sale mal, me salió mal a mí. No dañe a alguien. Así me explico. Entonces, eso básicamente era lo que quería yo experimentar, cómo prepararme a mí. ¿Tú querías practicar lo que ibas a predicar a otras personas? Exactamente. Y eso es lo más importante. Esa es la creencia que tú vas a vender. Es lo que te digo, la práctica. Entonces, yo de esta competencia decía, voy a cargar así, en la otra no cargo así, en la otra. Bueno, hice segundo lugar en mi primera competencia, en una empecé aquí. La segunda competencia, dos semanas después, hice otro segundo lugar. Y ya después decidí irme al Arnold Classic en el siguiente año. Y fue ya cuando comenzó la locura de competiciones, porque fue una locura. A serio, lo matan en enero. Yo, obviamente, quedé muy triste, destrozado. Entonces, caí en un ritmo bastante estresante y con mucho más compromiso de ganar el Procard. Porque era como decir, ok, te tengo esa deuda, tengo que ganarme el Procard. O sea, como sea, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cuándo va a pasar, pero ahora tengo esa deuda contigo. Con una persona que, como tú lo sabes, como jugador, muy pocas personas van a llegar a dedicarte un tiempo para que tú aprendas a ser bueno en algo, ¿sí me entiendes? Y él, yo siento que dedicó mucho tiempo para que yo fuera bueno en esto. Entonces, bueno, yo me sentía como en deuda con él, pero también me sentía con todas las capacidades y con todo el talento y el potencial para lograrlo. Porque si yo me veo fuera de eso, no es que me voy a apasionar porque es que le debo eso a él. No, o sea, primero me tengo que sentir con ese potencial y con esa característica para lograrlo. Vaya. Entonces, bueno, ya comencé a competir. Tuve la gran suerte, bueno, competí en el Arnold, que es cuarto lugar. Después, nada, como te digo, tenía una locura. Iba tres veces al gimnasio, casi ni dormía. O sea, después que mataron a Sergio, fue como que no quiero parar, estoy como un loco. Y era lo único que me mantenía como que... Con tus aspiraciones. Sí, con esa hambre y con ese focus. Entonces, era como una y una competencia a otra. ¿Qué me trajo esto a mi vida? Bueno, que competí en ese Arnold, después fui a otro NPC, gané la competición. Bueno, estuve cerca del overall y en esa competición conocí a Hide Yamaguchi, que es actualmente mi entrenador. Entonces, ya tengo con él trabajando un año y medio, de lunes a viernes entrenando, para que veas que, bueno, obviamente siempre siento que siempre podemos tener ángeles desde el cielo que nos llevan con las personas indicadas. O sea, Sergio siempre en la pandemia me dijo que cuando a mí me tomara una persona como Milo Salce, con este tipo de entrenamientos tan intensos, que son drogues, series gigantes, series de 10 minutos, yo iba a estar listo. Wow. Entonces, tú sabes que como pelotero, los entrenamientos son muy duros. Llega un momento que las personas dicen, ya, yo quiero soltar. Yo no quiero hacer nada. Sí, o sea, dame vacaciones, o sea, yo me quiero ir para Margarita, ¿sabes? Entonces, él me enseñó a tener ese aguante, porque eso es un aguante. O sea, no es mentalidad, o sea, sí es mentalidad, pero la mentalidad se te puede vencer. Entonces, ok, estás cansado, estás cansado, tienes que aguantar. Entonces, la presión te hace abandonar. Y entonces, todo ese tipo de práctica que yo hice con él fue lo que siento que hoy en día me ha hecho quien eres. Sí, porque comencé a entrenar con Gide, obviamente con este, de hecho, competí en ese Samson y después le dije a Gide, bueno, mira, dame dos semanas más, compito otra vez, empecé solo, me llevo solo y comienzo contigo. Y así lo hice, salí de ese show, después empecé a competir, fui con Gide a los nacionales, quedé top 5. Después de ese nacional salí a Norte American, quedé top 5. Bueno, estaba peleando en un nacional, o sea, meterse aquí en un nacional. Muchas personas latinas quieren juzgar aquí, como decía, y perdió, perdió. Métete en una competencia. O sea, 40 personas, 35 personas, mucho talento, Estados Unidos y Europa como tal. Creo que son, por eso son primer mundo, este, la calidad de todo, de las comidas, los suplementos, la ética de trabajo, el hambre. A veces, en muchas ocasiones, las comodidades que tienen. O sea, hablo de los padres tienen como darle todo. Como ayudar, darle ese soporte. Claro, ese soporte que a veces el latino no lo tiene. Entonces, el latino está haciendo trabajo, 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 hace su preparación y eso y lo otro. Le cuesta un poco más. Sí, le cuesta. Pero yo pienso que eso te esfuerza más. Sí, sí, sí. Te hace ese empujón que necesitamos. Sí, es como te digo. O sea, tienes que tratar de sacar, o sea, qué tengo, qué no tengo, pero tratar de también ir. Siempre sacar lo positivo. Como es una cosa muy buena que dijiste. Todo el mundo nos quejamos de la pandemia, de la pandemia. Esa es la primera vez que yo escuché a una persona que sacó algo positivo. No se quejó, como que me quedé en mi casa, se me cerraron las puertas. Busca la manera. Más bien aprendiste, agarraste lo positivo de esa pandemia. En la competencia, te escuché que dijiste que lograste ser el Pro Car. Sí, finalmente. Bueno, como te estaba comentando, bueno, en un año y ocho meses competí en total 15 veces. En la número 13 me gané el Pro Car. Este año, en julio, en Master National, gané mi categoría y gané el overall también. Este año había ido a Arnold Classic. Otra vez fui en Amateur. Pero creo que en un momento, algo aprendí mucho este año en el sentido de la parte, otra vez cayendo en las emociones. Creo que eso de Sergio fue algo tan duro y tan fuerte en mi vida que me afectó emocionalmente de competir emocionalmente. ¿Sí me entiendes? O sea, es como cuando no te preparaste para un turno y no estás listo y te vas a ponchar. ¿Entiendes? O sea, no te va a salir bien. Exactamente. Esas 15 competencias que hice, bueno, fueron 13, dos competí este año como Pro, pero bueno, fueron 13 en total en esa carrera para el Pro en corto tiempo aquí en Estados Unidos. Pero creo que esas 13 en un momento competí sin estar listo. Sí, mente cansada, cuerpo cansado, cuerpo estresado. Entonces, me iba por lo emocional. Como decía, ok, dos semanas fuera, estoy con presión. Cuatro semanas fuera, sigo con presión. Entonces, nunca quise como que abrir los ojos, que era algo que no me estaba viniendo bien, porque estaba siendo no profesional en ese sentido. Porque sí, por más que sí iba a mis entrenamientos, hacía mi dieta, todo, no estaba siendo totalmente real. Yo pienso que no estabas preparado mentalmente. Sí, o sea, tenía mucha ansiedad por el Pro Car, obviamente sí, pero como te digo, siento que me jugó mucho la parte emocional de que, ok, en vez de decir, no, ya, para, o sea, tómate un relajo, tómalo mejor. Eso me pasó y lo aprendí después que competí en el Arnold este año. ¿Qué pasó? Mi última competencia el año pasado fue en diciembre en la Olimpia, que es el top 7. Y eso fue como el 12 de diciembre. Me tomé como dos, tres semanas que me dio como gripe y esto. No entrené más con Gide y regresé como el 15 de enero a entrenar con Gide. Y en una semana le digo, no, me quiero preparar para el Arnold. O sea, el Arnold era en seis semanas. ¿Qué te vas diciendo? Si no venías entrenando con intenso, no venías listo, luces mal, porque estaba luciendo mal, entonces tenía que hacer mucha magia. Entonces, mucha pasadera de hambre, mucho cardio, mucho sauna, ¿sabes? Haciendo locuras que trazaban mi cuerpo. Pero ese Arnold marcó mucho, siento que marcó mucho en mi cabeza y en mi carrera, porque después salí y decí, ya no compito hacia lo loco, que si dos semanas fuera me voy, esto no es un desfile. Yo pienso que te hizo aprender, te hizo aprender las cosas. Uno aprende a los errores. Uno necesita errores en nuestra vida para poder aprender. Sí, me sentí muy mal después de esa competencia. Entonces, me quedé, me hizo acordar mucho a cuando me pasé esos dos años de depresión. Y como decí, ah, o sea, me encerré en un cuarto, hablé conmigo mismo, me sentí muy mal, todo esto y lo otro. Y dije, bueno, no, ahora necesito ya fijar una competición más real, con más tiempo. Y eso fue lo que hice. Y ahí salí de esa competición. Tenía, pensaba, era competir en USA, en los Nationals, aquí en Las Vegas. Pero como ya cumplí año en mayo de los 35, me empezaron a decir, mira, ya eres máster. O sea, te puedes meter en máster, compité. Esa competencia era una semana antes del USA. Entonces, claro, si no se me daba en USA y competía, perdón, si no se me daba en el máster en National, iba a USA. Seguía haciendo lo mismo, competí. Y, bueno, tomé eso, fui a Pittsburgh y, bueno, ya ahí, gracias a Dios, se me dio el ansiado pro car. Y, bueno, a eso voy. Lamentándolo mucho, en este rubro de fisiculturismo, creo que, aunque suene muy duro, hay muchas personas que hacen culturismo y, lamentándolo mucho, no van a tener éxito. ¿Por qué? Porque este es un deporte que depende de muchos factores. Estética, estructura, genética. No solamente es tener la pasión, tener el corazón, tener el dinero. No, eso no te va a llevar a ser un buen culturista. Entonces, yo, por lo menos, en donde está mi cabeza ahorita, Álvaro Peña, como atleta IFBB pro, no es como decir cinco años, siete años, voy a clasificar a la Olimpia hasta que me muera. No. O sea, mi cabeza está en decir, ok, voy a trabajar fuerte un año, dos años, todo lo que esté a mi alcance hacerlo. Y si no se dio, adiós. Pero que sea trataste. Sí, exacto. Es como decir, yo tengo en mi cabeza un tiempo real y prolongado para ponerle la energía a clasificar a una Olimpia, que es algo muy grande en este deporte. Pero si no pasa en ese tiempo, decir, está bien, ya lo intenté. Creo que di lo mejor de mí, pero no quedarme, o sea, lo que quiero transmitir con este mensaje es que es como cuando tú me estabas comentando ahorita que tú dijiste, mira, ya no tengo nada que dar en esto, ¿sabes? Tengo que buscar otro rumbo. Otro rumbo. Entonces, he visto muchos atletas que luchan y luchan y luchan y lamentándolo mucho, este deporte te daña la salud. O sea, para nadie es un secreto. Entonces, creo que parte de la salud y la longevidad está en cuidarnos y en tomar buenas decisiones en lo que nos vamos. Y retirarte a tiempo. He visto mucho, hubo una historia aquí que dijeron que el señor se retiró a tiempo porque dijo, en esta profesión no hay mucho dinero y yo quiero tener una familia para poder ser exitoso en esta carrera. Yo necesito usar productos que a la larga me van a matar. A la larga me van a traer efectos secundarios que no voy a poder crear una familia. Y él se retiró a tiempo. Y yo pienso que tú eres una de las personas que has dado todo por el todo. Estoy 100% seguro que Sergio, donde esté, está bien orgulloso de ti. Tú le prometiste su Procard. Para eso trabajar. Me imagino que todo es un plan. Él fue con un motivo. Te escogió a ti en el momento de la pandemia. Él podría ir para casa de su amigo, en otra persona, pero te escogió a ti porque había un propósito contigo. Él de donde quiera que esté, se siente orgulloso. Y yo de verdad me siento orgulloso de tener un compatriota que ha luchado, que vino del mismo país que yo vine. Y mira hasta dónde ha llegado. Eres joven y te queda mucho futuro por recorrer. Dime en qué redes sociales la gente te puede encontrar para contrataciones, bailarín, actuación. Bailarín es de emergencia, pero estamos a disparar. Un part-time, un part-time. Emergencia de bailarín. ¿Para contratarte como personal trainer? Bueno, en mis redes sociales. Bueno, Álvaro Pong en Instagram. Y bueno, es prácticamente la única red social que utilizo full-time. Las otras, estoy prontamente pensando abrir un canal de YouTube que son cosas bastante importantes porque creo que este tipo de actividad que vine a hacer hoy era un poquito más de eso, de que conociera un poquito más de lo que estábamos hablando, del trasfondo de las cosas. Mucha gente te ve ahí riéndote todos los días y con actitud y esto, pero a lo mejor en la mañana me sentía mal. Me tomé un café y me tengo que reír. Como me dijo un amigo, me dijo un amigo, ellos no saben, la gente no sabe lo que sufre un físico-culturista. Ellos no saben lo que son los efectos secundarios de cada farmacéutico que nosotros nos colocamos. no creas que es simplemente pum y nos hacen grandes. Hay una mayoría bastante de efectos secundarios que nos afectan las emociones. Sergio me decía que el uso de medicación era la vela en el pastel. O sea, ¿qué es lo último que le pones al pastel? La vela. Entonces, el otro es el 90%. Tu entrenamiento duro, tu comida y el descanso. Entonces... De verdad que gracias por la información, Álvaro. Necesitamos más información sobre la testosterona, todos esos farmacéuticos, esas personas que van a recurrir a cierta edad a la testosterona, necesitan información un poco más, de cuánto tiempo, tener un poco más de información antes de colocar seis sustancias en su cuerpo. Y exacto. Y no estar como cerrados a que... Obviamente, sí. Hay muchas muertes por todo. Sé que en los últimos años ha habido bastantes muertes por el uso de medicación. Pero al final, hoy en día, todo es dañino, ¿sabes? Todo en exceso es dañino. Entonces, creo que, como lo estás diciendo, invitar a las personas que vayan con especialistas en la materia como tal, que no se tengan que... Que no se engañen tampoco con este tipo de entrenadores que son vendedores y no son entrenadores. Porque yo, cualquier persona que me busque, o sea, nunca voy a venderle una medicación por ganar dinero. Claro. Primero, yo tengo que ver que esa persona sea capaz de 12 o 16 semanas cumplir un plan de alimentación y llevar un buen entrenamiento. Claro. Si no, no me interesa. Y la verdad que no me interesa. O sea, con todo el profesionalismo y con toda la sinceridad, le digo, búscate a otra persona. Tienes toda la razón, Álvaro. Y de verdad que muchas gracias por venir al programa. Y de verdad te lo agradezco. Y ustedes, like and subscribe en Latino Junkie. Boom.